Bills, el dios de la destrucción, de la película de Dragon Ball. ¡De Dragon Ball Z! ¡Se viene el dios de la destrucción! ¡Soy fanático de Bills! ¡Soy fanático del dios de la destrucción! ¿Cómo le va, amigo? Dios de la destrucción, muy buenas noches. Buen día. ¿Cómo buen día? Estamos de noche. ¿Cómo me dice buen día? ¡En mi mundo es de día! ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡No se enoje! ¡Cálmese un poco! ¿Qué, todo el día? ¿De día todo el día? Sí, en mi mundo sí. ¿Por qué? Tengo tres soles. ¿Tiene tres soles? ¿Y cuándo duerme, macho? Una vez cada tres años. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Con razón la ojera! ¡Estás de velado, mi amigo! ¡Claro, claro! ¿Y por qué se llama el dios de la destrucción? ¿Es en verdad malo usted? Sí, yo tengo que destruir planetas para mantener el equilibrio en el universo. ¿Pero cómo vas a destruir planetas si en todos los planetas vive gente? Y bueno, pero de la destrucción viene la creación. ¿Sabés qué? Yo sé que te va a calentar, pero yo, mi amigo, yo soy amigo de Goku. Está todo mal con Goku. No, no, ¿cómo estás? No, pará, ¿dónde está todo mal? Está todo mal con Goku. ¿Por qué está todo mal? Porque está mal y punto. No, ¿cómo está mal y punto? Algunas cosas tenés que tener porque está todo mal. Pero no le pegué. Se te va a ganar, ¿en serio? ¿Es más malo que vos? No, no. Ustedes ya vieron el resultado, ya vieron el resultado. Acá gana Bills. Bills, el dios de la destrucción. Escuche, usted Bills, el dios de la destrucción. Baja lo humo, amigo Bills. Quiero que me hagas, a ver, alguna muestra de karate, porque le estuve viendo también la presentación aquí del Otakai. ¿Algún golpe de karate, con esto te mato? Yo te tengo el micrófono, quiero que me interpretes. A ver, algún golpe de karate, a ver, el dios de la destrucción. A ver, vamos a ver al dios de la destrucción, señores. En pleno ataque, en pleno ataque. A ver, ¿qué le hace el dios de la destrucción? Ah, mirá, va el cuello, espectacular esa toma. A ver, otra más. Mirá, me hizo chiflar. Espectacular, señores. El dios de la destrucción, formando parte de algo para ver. Es muy bueno. Uh, casi te vence, ¿eh? Esa es traición, ¿eh? ¿Cuál es que casi te vence? Oh, ese es fatal en el hígado. Increíble, señores. ¿Qué tiene la cola de barba? Ahí estamos, con el amigo Bill. Espectacular. ¿Qué bicho es usted? ¿Un conejo o qué es? Un gato. ¿Cómo va a ser un gato con esa oreja? Usted me está tomando... Un gato mutante. Ah, un gato mutante. Está el personaje que está inspirado en el gato sin pelo, justamente. Por eso es esta apariencia tan peculiar. Y atrás del personaje está el amigo Joel. ¿Cómo te va, Joel? Buenas noches. Buenas. Espectacular el trabajo, impecable, le digo. Muchas gracias. Una recreación igual al personaje. Aquellos que han visto la película, la verdad que lo van a ver muy bien reflejado. Comentame, ¿cómo surgió la idea de formar parte de este evento? Y por supuesto, con este personaje. Claro. Estuvo... El año pasado me animé por primera vez a hacer un cosplay que participé acá en el evento de los chicos. Ajá. Que participé de una persona que se llamaba Cera. Y de ahí me comenzó a gustar mucho. Me comencé a meter maña en YouTube para ver cómo hacer pequeños detalles o cómo poder hacer una careta. Entonces, este año me dediqué de lleno. Tuve dos meses para hacer el cosplay entero. Por suerte tuve un gran maquillador que es Xavier Alemón. Ajá. Es un gran maquillador que me hizo toda la careta, que es de látex, es un trabajo muy complicado de hacer aquí. Y el resto es maña mía, básicamente. Muy bueno. Todo lo que es las orejas, los brazos. ¿Por qué este personaje? ¿Por qué te inspiró este personaje? Porque es un personaje que no es... ¿Viste la película? ¿Te gustó? ¿Es raro? Sí, yo soy fanático de Dragon Ball desde toda la vida. Ajá. Y el personaje es un personaje muy carismático, es como un anti-héroe vendría a ser, porque es un villano, pero hasta ahí no más. Bruto, medio torpe. Sí, hasta ahí no más, porque es como un héroe disfrazado de villano, en realidad. Ah, mirá vos. Que eso, que las nuevas series seguramente se va a mostrar bastante. Ajá. Y es un personaje que como es nuevo, para mostrarlo más a la gente justamente. Para darlo a conocer. Que lo conozca, sí, claro. Qué bueno, qué bueno, espectacular. Para nuevas generaciones. Y me decías que ya estaba viendo para la próxima presentación del año que viene que tenías ganas de disfrazarte de un personaje de, si no me equivoco, Los Caballeros del Zodíaco. Sí, de Caballeros del Zodíaco. ¿Quién tenés en mente? ¿Alguno o cualquiera de ellos? Saga de Géminis del Caballero Zodíaco. Ah, perfecto. ¿Tiene que ver con tu signo o no? No, no, yo soy cáncer. Ah, porque te gustaba el personaje. Claro, claro. Pero muy bien, ¿eh? La verdad que felicitarte a vos, amigo Joel, y por supuesto también aquí a los representantes que has traído. Excelente el trabajo. La verdad que toda la gente también lo puede observar a través de la pantalla de Canal 13. Y que se animen. ¿Qué recomendación le damos a los chicos que están en duda? Porque hay muchos fanáticos del anime, de los videojuegos. En Facebook tengo unas fotos de cómo fui haciendo mi cofre para que los chicos se animen, que parece algo muy complicado, pero con mucha paciencia se logra. Yo no sé cortar nada, no tengo esa habilidad para coser, ni ninguna habilidad sobrenatural. O sea, todo fue paciencia, sentarse, ver videos de YouTube, de tutoriales de la gente que ya es más profesional, que lo tiene más clara. Y ir haciendo detalle a detalle, avanzando de a poco. A lo más parecido al personaje. A poco, claro. Espectacular. Para que sea casi igual. ¿Tienen algún contacto aquellos que se quieran sumar a esta movida? Otakai La Rioja. Otakus La Rioja. Otakus La Rioja. Perfecto. Sí, hasta ahora ahí es donde no estamos. Bien, perfecto. Y por supuesto el compromiso también, como recién lo habíamos hecho con el amigo Cordobés, el compromiso de que el próximo sábado nos vuelvan a acompañar y que se sumen otros compañeros que están en esta movida. Así que están desde ya invitados porque nos encantó. La verdad que nos encantó porque es un trabajo impecable y es algo nuevo, si se quiere o le faltaba difusión. Porque acá me decía el amigo que hace 6 años ya que se viene haciendo. Así que bueno, ustedes tienen su espacio también aquí en Algo para Ver porque es impecable. Es básicamente muy buena la tarea que están haciendo. ¿Algún mensaje entonces para los chicos? Que se animen, que participen. Que los chicos deberían animarse. Es un arte bastante bueno el arte. La gente, una vez que uno gasta tanto tiempo y dedicación en hacer algo como esto, que es complicado pero lleva su tiempo, pero lo lográs. Uno se siente maravilloso ver la gente que se te acerca diciendo, ah es Bill, es Bill. Y llorando, algunos que venían llorando incluso. Es increíble. Anímense, tienen que sentarse a cortar goma eva, a ver bien el personaje detalladamente y en algún momento lo van a lograr. Siempre traten con mucho tiempo, dos meses, un mes de anticipación para que lo puedan hacer a la perfección e interpretarlo a la perfección. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por haber venido. Los esperamos el próximo fin de semana ya con toda la movida y con más cosplayers. ¿Me salió, viste? Sí, ya le salió ya. ¿Qué tal? Ya me siento parte, mi amigo. Y vamos a formar parte. Yo también voy a ver de qué me puedo disfrazar. Voy a buscar un personaje de la tele y me voy a animar. Bueno, bueno, los esperamos en la próxima. Majin Boo me están gritando allá. Muchachos, no, no, por favor, córtenla. Dígame, mi amigo. Los esperamos en la próxima entonces, si quieren acompañarnos. Debe. Les estaremos avisando. Muchas gracias, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso. Han pasado por los estudios de Algo para Verde, la pantalla de Canal 13, los amigos Cold Plasher.